Hola, hola, hola Explícale, Luis, ¿cómo es que se pesca? ¿Cómo es que se pesca? ¿Se le echa? ¿Se abre un poco de,- ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y también que loca hacia ella? Acebe a su cuerpo y gente. Es un poco entonces igual, no sé, se va a violar.